hola qué tal amigos de call gamer les habla andrés y continuamos con la diversión sí señores a cargo de pipa 21 he estado muy ausente yo lo sé estoy vivo no he muerto aún gracias a dios pero es que he tenido muchísimo muchísimo trabajo y por eso es que no vuelto ni hacer directos ni a subir vídeos allí con las marquesinas anteriores pero bueno vamos a hacer este vídeo vamos a hacer este vídeo y va a venir recargado chicos porque vamos a abrir recompensas de food champions que pues una champions en donde quede plata algo entonces plata 3 o algo así los partidos de primera línea de hoy los partidos de primera línea de la semana pasada que vamos a abrir sobres y más cositas entonces no se vayan a mover del vídeo no se vayan a mover del canal porque se viene lo mejor muy bien entonces tenemos partidos de primera línea que ha salido el día de hoy y después de hace mucho 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 tiempo vamos a subir marquesinas el día que sale está un poquillo tarde pero digo tarde hora local no pero pues había que hacerlo bueno partidos de primera línea nos van a dar un mega pack de recompensa global y tenemos los siguientes partidos estas están un poco costosas no sé si es porque lo estoy haciendo el día que salieron yo imagino que sí aunque pide muchos requisitos que son un poquillo que complicados que hacen subir un poco el mercado ya les explicaré por qué pero a mí me salieron por 28 mil 100 más o menos yo sé que con el pasar de los días esos jugadores que les voy a mostrar el día de hoy van a bajar muy fácilmente de precio muy bien tenemos entonces el porto versus el boavista fc que nos piden los siguientes requisitos jugadores de portugal mínimo 1 ligas máximo 5 jugadores especiales mínimo 1 calificación global del equipo mínimo 75 y química del equipo mínimo 75 por ello nos van a dar un pack de oro jumbo que no está pues así muy bien pero la plantilla me costó 5200 monedas así que no va a estar tan complicada bueno vamos a ver cómo hicimos la plantilla nos ponemos en la parte de abajo muy bien para análisis muy bien la verdad fue bastante sencilla y lo único complicado es llegar a la media entonces utilizamos jugadores de noruega de la élite serien en la parte de abajo con estos dos para que nos haga química y este de acá es decir casi todos menos estos tres que es de la liga española vale entonces jugadores noruegos no tienen que ser noruegos porque por ejemplo ahí tenemos 84 de química y sólo tenemos a 1234 con lealtad es quedarían 80 nos tienen 75 estaríamos muy 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 bien a quien podemos reclasar por ejemplo este william carvalos ustedes lo pueden encontrar más barato pueden poner acá y les va a funcionar muy bien yo lo encontré caro entonces yo dije no mejor más mejor 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 pongo a este porque nos piden un portugal entonces yo dije no pongamos un portugal de la liga española y apareció es muy bien para todo lo demás pues es reemplazar jugadores por la misma liga misma nacionalidad o misma liga que ocupen la posición y que tengan una media parecida a la que les estoy mostrando muy bien vamos a ver entonces los jugadores en la liga tenemos a andré hansen comprado por 300 monedas en el dfd tenemos a vio ar y johnson comprado por 250 en el dfc tenemos a pismar a costa comprado por 250 en el otro dfc tenemos a marius hovrat hoy brad comprado por 200 en el df y tenemos a ruben christiansen que me salió un sobrecito en el mc tenemos a victor machín pérez vitolo que también me salió un sobre en el mc tenemos una mc de percy cliente es que el breath que me salió un sobre en el mc tenemos un mc o magnus wall a crema operado por 850 caro en el md tenemos a ole jorge en paul porsen ojal porsen comprado por 200 monedas en lp mp tenemos un m y goncalo manuel ganchino guedes con calo guedes que me salen sobre y por último tenemos hacer clasenco andrés tocallito mío por 800 monedas como pueden ver ahí cumplimos absolutamente todos los requisitos vamos a ver la plantilla chicos no es bien que pueden dejar su comentario su pregunta su sugerencia yo voy a estar leyendo muy bien tenemos entonces paz de oro jumbo y bueno ahí los demás hombres que vamos a abrir hoy que son las marquesinas pasadas más éstas tenemos acá el bfl bolsburger versus el monje splashback que nos piden los siguientes requisitos jugadores de la bundesliga mínimo 1 clubes mínimo 3 jugadores de la misma liga máximo 3 jugadores especiales mínimo 1 calificación global del equipo mínimo 77 y química del equipo mínimo 75 por ello nos van a dar un pad de jugadores de oro y esta práctica ya me costó 8000 monedas muchachos se empieza a complicar un poco la cosa ya vamos a ver por qué hay mucho jugador que se subió el precio sobre todos los oros especiales y no especiales yo utilicé la liga de holanda en la parte de arriba y la liga de turquía en la parte izquierda y la liga escocesa en la parte de abajo y ya nada más hay otras por ahí que pues es por requisito y ya les voy a contar por qué muy bien entonces en la verdad es bastante sencilla nos piden 80 de química tenemos a solo uno con lealtad entonces nota 79 ustedes van a poder jugar con la química muy mucho muy muy bien los jugadores especiales tenemos tres calificación global del equipo están 77 y bueno cumplimos con los clubes mínimo 3 pues tenemos 9 que reemplazos y si este de de poitre lo pueden reemplazar acá incluso la química se les va a elevar pero este poitre lo había yo como en 2000 monedas en ese momento yo dije no vamos a buscar una alternativa y turnstrad que está acá que pues da lo mismo turnstrad james turnstrad que lo podrían utilizar si lo tienen o lo ven más barato que el que yo les voy a sugerir esos son los dos campos vamos a ver los jugadores en la portería tenemos a vacilos barcas compra por 650 costoso pero yo sé que ahorita ya incluso empieza a bajar ya mañana incluso van a conseguirlo barato en el dfd tenemos a un dc word word horse comprado por 800 monedas bueno no está mal en el dfc tenemos un mcd scott brown comprado por nada porque me salió un sobre en el dfc tenemos a chandu fi comprado por 850 costoso en el df y tenemos a hassan alikad caldirin comprado por 700 que sigue siendo costoso en el mc tenemos a august han os jacob comprado por 650 este de acá es ben kunz comprado por 450 un precio correcto en el dc tenemos a dan maher comprado por 800 ya un precio elevado en el dd tenemos a steven berweiss que me costó mil monedas bueno no está tan tan mal por ser especial en el otro dc tenemos a mirón baudau que también me costó mil que si ya está empieza a ser un poco costoso porque tiene media 75 y en el ahí tenemos un m y en rey kilín y comprado por 700 monedas muchachos pues vemos que cumplimos absolutamente todos los requisitos que estamos sobrados en química vamos a enviar la plantilla muchachos porque hay mucho que abrir así que estamos apurándole para que el vídeo no salga tan tan largo no olviden que me pueden escribir sugerir lo demás suscribirse todo eso muy bonito muy bien completamos entonces el octavo sobre que vamos a abrir perdón séptimo sobre que vamos a abrir en la noche de hoy y pasamos a inter versus lazio que nos pide el siguiente requisito de jugadores del inter o lazio mínimo 1 jugadores de un club mínimo 5 nacionalidad son regiones máximo 4 jugadores especiales mínimo 2 calificación global del equipo mínimo 79 y química del equipo mínimo 80 por ello nos van a dar un par de jugadores de oro especiales pequeño porque pequeño porque no dejárselo hombre ya en paz de oro especiales esta moneda esta moneda esta plantilla me costó 7800 monedas más o menos y vamos a ver cómo la hicimos muy bien como podemos ver ahí tenemos 86 de lealtad con perdón 86 de química y tenemos con lealtad solamente tres jugadores es decir que tendríamos tres puntos de lealtad por encima eso no está nada mal como lo hicimos en la parte de la derecha tenemos la mayoría de jugadores de alemania de la bundesliga en la parte izquierda utilizamos muchos ucranianos de la liga ucraniana y como nos pedían que teníamos que repetir jugadores cinco jugadores de un mismo club es por ello que también es que los sbc hoy están caros porque estos jugadores pues se hacen caros se agotan y empieza a subir en el mercado entonces utilizamos a jugadores ucranianos del chactat dones ya lo demás un uruguayo que en este caso es del inter que nos piden un jugador del interior del alacio uno ahí está y este por dar química entonces pues nada voy a presentarle no tenemos digamos que una plantilla sencilla de comprar porque no tenemos incluso sugerencias y vamos a ver cómo le hicimos en la parte de abajo tenemos al portero andyri piatop que me salió un sobrecito en el dvd tenemos un ld dani da costa comprado por 850 caro en el dfc tenemos un mcd madia matías vecino comprado por 900 en el dfc tenemos un md marlos moren romero bonfin comprado por 850 en el df y tenemos a oleksar sin chenco comprado por 900 en el md tenemos a jekhen konoplyanka comprado por 300 de su precio correcto en el mc tenemos a un mcd taras stephanenco comprado por 650 un poco elevado en el mc tenemos un mcd christoph kramer que me salió un sobrecito en ld tenemos digo en el md un ed patrick hermann comprado por 950 monedas muchachos que dolor en el dc tenemos abril en bolo comprado por 900 y por último tenemos a luiso chávez rivera morales junior junior morales que me salen sobre chicos esa es la plantilla muchachos vemos que cumplimos absolutamente todos los requisitos así que vamos a enviar la plantilla muchachos la máscara de todas porque la otra incluso me costó menos y es porque algunos jugadores pues se subieron de precio me imagino que por el requerimiento de qué fuera pues primero química 80 que la calificación del equipo pero a 79 que se salta entonces esos detalles hacen que se suba de precio muy bien hicimos entonces ahora sí octavo sobre y nos vamos por el último real madrid versus valencia que nos dice jugadores del real madrid o valencia mínimo uno jugadores de la liga santander mínimo dos jugadores de un club máximo tres jugadores especiales mínimo dos calificación global del equipo mínimo 80 y química el equipo mínimo 85 por ello nos van a dar un par de jugadores variados especiales eso como que no sea pequeño una cosa así bonita que no diga pues esta plantilla me costó siete mil cien monedas y ya nos quedamos sin el primer concursante de la noche y por qué he hecho chica es feo bueno vamos a ver entonces liga me imagino que utilice la de la santander si señor y eme que tenemos ahí ahí no será que funciona y no no era del valencia ah pues que chapa ahora vamos a buscar entonces uno del valencia donde estás corazón ayer te busqué ahí está valencia que tenemos del valencia algo que nos sirva guas creo que guas nos sirve y la media está correcta intenté pero con guas hay no no tenemos un dfc en dfd que podría muchaché bueno teníamos por ahí un mc pues vamos a buscar el mc también y probamos me preocupa a bueno y un dc me preocupa es la media pero bueno vamos a intentarlo entonces éste desea acá digo este mc y y no será que no uno baja mucho y yo creo que si la media a la clasificación si es el problema bueno y entonces si utilizamos pues dejamos este acá y utilizamos aguas pues tocaría muchachos porque porque no me acuerdo ni siquiera creo que era vitolo pero bueno entonces ahí igual ustedes ponen un m y del valencia que quieran no quiero ir a comprar igual guas me la suda entonces pues que se vaya él vemos que tenemos 85 bueno aunque hay que ver la química vamos a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 con lealtad y por una se nos queda hombre qué hacemos cómo modificamos esto menos 2 esto da lo mismo no que estás haciendo qué hacemos hombre a mira aquí lo tenemos ahí está así si les da listos listo para pintura tenemos 10 de lealtad de digo 10 de química de sobra entonces ahí va perfecto como lo hicimos entonces jugadores de la liga española todos en la parte de abajo y 4 de la liga china entonces 1 2 3 y 4 importante quien este que conecta con los españoles listo y ya está vamos a ver los jugadores en la portería tenemos a tomás plasis que me salió en un sobrecito en el dfd acabamos de poner a daniel was que es el dfc en el dfc ahora sí tenemos a un español david garcía subiría un gran saludo para todos los españoles que andan por acá acá tenemos al francés lloris gana no no que me salió en un sobre y nos fuimos para atrás pero por favor estamos nerviosos hacia rato no hacíamos esto pierde uno el hilo no pierdo no hay la concentración muy bien en el m y tenemos al japonés takashi inu que me salió en un sobre en el otro mc tenemos a eduardo esposito ya en que me salió en un sobre en el mc un mc o jonathan vieira ramos que también me salió un sobrecito en el md tenemos al español rubén roxina que también es de sobre acá tenemos al brasileño anderson sousa con caro anderson talisca compra por 750 muy buen precio en el dc tenemos a marco arnautovic compra por 900 monedas y por último el primero al primo primo ricardo golar pereira comprado por 800 monedas pues chicos ahí tenemos absolutamente todos los requisitos vamos a enviar la plantilla creo que tenía agua aquí tengo la lista bueno sé a quién está usando ahí pero bueno muy bien vamos a enviar entonces la plantilla muchachos no olviden que tienen preguntas dudas sugerencias lo que sea me pueden escribir si no se han suscrito al canal los invito a que se suscriban y tenemos parte jugadores especiales y si no le han dado like hay que darle like muchachos eso ayuda muchísimo partidos de primera línea completados y tenemos acá un mega pack vamos a ir a reclamar cositas también no vamos por lo más pobre pero lo que vamos a reclamar algo que es la fútbol champions vamos a reclamar lo de fútbol champions ahí fue que no pude jugar mucho o plata 3 o sea un asco 10 mil monedas bueno no viene mal un pack de oro premium dos packs de oro jugo premium una elección de itens especiales y mil puntos para la fútbol será que me va a tocar jugar mucho para completar la fútbol champions y bueno tenemos a avea con o plianca yo tenía la repetida con o plianca vea pues bueno máximo 84 de grl vamos a ver qué jugador nos sale de buchi y andré andré por media debe ser la elección ahí está pues ahí no esperaba nada verdad nada hecho para adentro un jugador más para la esta y no sé cuántas cuántos puntos yo tendré a ver a tengo los 2000 puntos a no muy bien muy bien bueno ella no tiene las 10 mil moneditas división rivals que logré subir a segunda muchachos logré subir a segunda pero ya me bajaron a tercera entonces bueno hay que volver a subir bueno tenemos por acá setenta mil monedas dos mega pack especial un pack de jugadores especiales electrón y pues no sé si elegir las setenta mil moneditas digamos que vendrían bien o elegir los packs por esto de los futuros star que es el nuevo evento no vamos a elegir las monedas porque igual tenemos varios varios sobres por abrir entonces hagamos las moneditas que podremos hacer lo mejor división rivals 70 mil monedas en división 3 ahí está 70 mil muy bien entonces súper chévere creo que no tenemos nada más por reclamar y nos vamos a lo más bonito del vídeo pero antes de eso pongamos a vender cositas ya he hecho unas inversiones muchachos tenemos ya 150 mil monedas he hecho unas inversiones vamos a ver si se logran vender y ya estaríamos yo creo que vendiendo lo que necesito vender ya estaríamos llegando ya casi al medio millón otra vez para seguir mejorando el equipo o seguir invirtiendo muy bien muchachos tenemos 13 packs 13 packs no está nada mal vamos a empezar por este pad de oro y un bokeh dice un especial extra una mezcla 24 artículos de oro con jugadores y consumibles con tres especiales chicos vamos a hacer esto a la de llaves y jalan nos jala algo a ver hoy vamos a ver a varán vamos a ver a varán bueno no camina pero panelea vamos a ver quién nos trae bandera española portero de la roma no me bien empezamos paneleando no está mal no está mal y ahí está paul lópez lerma es piachenko rómulo aricelus tondo marín bueno cositas modificador de posición de fia de ley y ese de ahí no nada muy nada interesante la verdad este para arriba este para abajo y o vamos por el siguiente pad de oro jumbo premium a ver a ver quién nos va a salir joao no otro hala muy bien lo mismo es el mismo de ahorita pero en este caso es siete especiales chicos entonces a la hora de ya vamos a abrir esta vaina que algo bonito se venga queremos a varán queremos a varán queremos a varán bueno no camina no panelea el sobre no 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 es una tristeza bueno santiago arias ahí está santiaguito un ritmo como regulindis tenemos a joaquín a comisa de marcos por solini tac va porque no sería más bien copa o si no en papel no muy bien mp a mc o creo que este no es el caro pero que ahorita es mc o mc el caro no está muy barato francotirado rematado lado nada y davis creo que tengo que empezar a eliminar ahorita cositas y ahí está chicos 11 sobres nos quedan 11 sobres de esta parte de oro jumbo premium que es el mismo de ahorita pero no quiero elegir a bueno vamos a cambiar bueno tenía a llevado no ha llevado no sino a vamos a buscar a jala de nuevo a ver vamos vamos alán bueno ya cambió llevado a ver ahora así que yo a listo ojalá muy bien es el mismo de ahorita así que vamos a abrirlo la de ya que te abra sésamo no camina no panelea pero por favor qué pasa ma wire el más rápido de los rápidos ahí está bueno ma wire que hiciste sergi romes hansen vermer contratos que bueno pues ya hay muchos igual recuperación posición mc de mc no sólo vale gladiador no hay nada y chicharito hernández nos sale a berlán santo sale diego lópez sale y real madrid cuarta será que tiene algún valor pues no chavines pingüines muy bien chicos que nos quedan 11 sobre digo 10 sobres para todo lo que es el que el que era vamos a cambiarlo bueno y se resiste jalan vamos a todos a dejar a jalan es el mismo de ahorita a la cuenta de 1 2 y 3 vamos que panele oiga panele el primero y los otros que suponen que son mejores no 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 que tristeza muchachos macuil bueno carne sbc lo sé creo que hace poco parado para sbc macu y lori g paul paul niña praul gómez andrade y crem no te vuelven hay crem a ver ms de mc no mc a mcd no mc mp o no al con tal vez no no hay nada pérdidas y nos vamos por el siguiente sobre muchachos nueva oportunidad es más nueve oportunidades más a ver no a ver a ver que doble te jalan por favor o de tren de tren ya que pasamos a ya tren doble pues lo desea de tren a ver por fa vamos ahí está tren viene este parte jugar es de oro bueno un especial nada más hablamos esa vaina de una vez ahí nada bueno podría venir no camina no panelea obviamente no era muy bueno que digamos y es mandí una cara de mandí sbc no le podemos dar otro lugar al muchacho mandí tatarazugú alguna cosa acá bernard de kakir y sin y bueno de la champions está bien brazanag y niatec march bastoni gualdo joao teceira benarfa bueno no está mal este sobrecito de pronto estos jugadores no especiales rente bueno muy bien se empieza a lo grueso piensa lo bueno pues parceros es a lo bueno vamos a ver si un doble te jalan no está vamos bueno ahora el caso todos después para no demorar la cosa ya está parte jugar eso lo premium incluye 12 jugadores de oro con tres especiales pues a la cuenta de 1 2 y 3 como no va a ver 20 20 20 20 camina muchachos camina que sea francesa ojo ojo la bandera es un portero del real madrid un futuro estar muchachos lo unín que creo que no que no no de valer mucho pero no salió un futuro y bueno una cultura estrella a bien no cuánto hay ojalá valga alto o la valga lo pero por la media del equipo yo no creo a ver vamos a ver cuánto nos indica food bin que vale el unín a ver y que viene detrás no nada bueno bueno descartando los son 10 mil entonces empezamos bien porque ya son 10 mil moneditas a ver cuánto vale 44 mil monedas está bien lo va a poner a vender de una vez bueno tengo que ver qué es lo que pasa con ese futuro estar son ítems actualizables y no tengo que averiguarlo muy bien pero pues yo creo que ya estamos bien esta noche un futuro estar 44 mil monedas y lo que venga ahí después igual voy a dejarlo para en listas transferencias main nán gervinho ruiz días nolito muller así bueno está bien no ya ya estoy ya estoy bien estoy bien me toca mirar eso de las futuras estrellas y se actualizan si no el fifa ha estado muy muy alejado por cuestión de trabajo entonces pues nada muy bien nos dio mucha suerte nuestros par de amigos ahí estamos a dejar este acá vamos a dejar este acá y nos vamos aquí a pasar de jugar el otro primien tres especiales es el mismo de ahorita a la cuenta de 1 2 y 3 muchachos toda la energía toda la energía que nos haga algo bueno ya no es algo bueno pero qué mejor que no salga otra cosa buena a ver a ver a ver no camina no panelea no hace nada es un muerto y el muerto es ranzi aaron ranzi nada a ver ranzi alex remiro dio lo vodka bueno cositas wilson manapa y pues otra vez estaba pero qué pesado y bueno muy bien que queda parte jugadores reales pequeños vamos a pedirle a nuestros amados de amigos que nos ayuden a abrir los sobres estos son los que gustan vamos a elegir los 250 y decimos que es media docena de jugadores para crear tus mejores plantillas incluye seis jugadores todos de oro perdón todos especiales con al menos cinco de oro promete promete muchachos así que cuenta de 3 2 1 con toda la energía chico diga que nos salga algo bonito algo bello frente alguna cosa no camina no panelea pero por favor cinco jugadores especiales y no no panelea paredes del parís saint germain excepto poteón que no nos salen cosas bonitas ni siquiera los vídeos quieren dar riedad piedra cosas feas nada interesante bueno pega pack vamos a abrir el mega pack a ver si sale alguna cosa bueno ahí está alan vamos a los 250 y el mega pack de 30 y 30 ítems una mezcla de jugadores y consumibles todos de oro con 18 especiales y agarramos esa vaina sin contar porque ya no tiene rabia a ver alguna cosa no camina bueno por lo menos panelea imposible pega pack no a ver cristiano ronaldos digo mentiras del borussia dormund ahí tenemos a guerrero media 84 carne de sbc totalmente carne de sbc pero bueno no sé la última vez que vi un 84 estaban ocho mil monedas no sé en cuánto estarán guerrero ahí está ocho mil monedas bueno no está mal peris it's classic pizarro waller contratos contratos ms de amc que no es caro mc o mp que no es caro artista motor el de portugal y tenemos a javi martínez que podría negociarse en un buen precio dominguez piscini bravo y yo a tetzera pero que más no es repetido bueno muy bien por lo menos panelio y ahí está nos vamos por no yo hago no no hay que comprar yo hago en estos dos y no vamos a ver este de 750 y por ahora patirio con jugadores de plata y de oro por igual incluye dos jugadores de oro y de plata con tres especiales pues bueno chicos a la cuenta de 4 3 2 1 a ver más de sus energías energías manden sus energías porfa y algo bueno tengo que algo bueno no camina no panelea nada bueno se puede esperar y se trata nada más y nada menos que de luis felipe todavía juega ya pues bueno carne sbc tiene pintal hombre luis felipe prato king shing juu joel robles rubén lameiras y aján iván sánchez bueno tus citas cositas nada interesante la verdad y pues aquí estaba jugando el esprime electrón esta vez no vaya a ser bobadas a dejarlo ahí nomás y dice que es lo mismo que es lo mismo que lo de ahorita pues chicos a la ya ya no vamos a contar abramos esa vaina a ver que nos traen no camina no panelea oiga pero es que mario fernández carne de sbc sí que lo uso para sbc mucho y ahí está mario fernández como ya te maquín with low harry a of the power y han también se ve cosas ahí que no sirven para nada excepto pues el del del sbc resto nos quedan dos sobres chicos los mejores sobres esta vez si busquemos un doble jalan por favor a ver si trabajamos la cosa algo algo bueno pues que ya nos ha salido cosita pues si ya nos ha salido pero es hombre algo el barán y estamos barán bueno creamos la tren pues ahí está y vinimos con jugadores de plata y de oro por igual incluye dos jugadores seis de oro seis de plata todos especiales en lo bonito y a la cuenta de 5 4 3 2 1 y se vino se vino chicos a bueno mira y yo estando abajo todo el tiempo vamos a ponerlo acá que hay la suerte bueno no es caminante si panelea vamos a ver bandera por lo menos español mco de la lazio luis alberto bueno medio 85 ese es buen moneda de cambio es buen moneda de cambio muchachos cuánto estará luis alberto también como 15 16 mil monedas bueno hay unos 2000 pero no se va a ir en eso no está muy bien está muy bien ahí vamos recuperando areola de embele keita que lo usé hoy luis lukas vázquez y pizarro de repetido pues no muy bien yo ya me conformo con esas cosas un medio 85 no nos fue bien aunque bueno no digo nada no digo nada porque nos tocó un futuro y él una futura estrella pues bien muy bien a ver estos dos a ver qué pintan bonito para de jugar en varios especiales son los jugadores para crear tus mejores plantillas incluye 12 jugadores 4 de oro 4 de plata y 4 de bronce todos especiales pues no le tengo mucha fe pero vamos a ver 5 4 3 2 1 y chivino vamos vamos hacer la cereza en el pastel camina chicos camino que sea francés a la francia 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 alemán mc del real madrid tonicros que no está mal por la media no está mal por la media creo que hemos rentado ahora sí creo que hemos rentado a ver a ver gros por favor vamos a ver en cuanto está grabado como unas 50 mil monedas tal vez un poco menos 47 mil monedas bien yo creo que hemos hecho más de 100 mil monedas en estas dos marquesinas estamos bien y puede venir cositas detrás vamos a ver ojalá haya algo un 85 tal vez no es un 83 y un mariano de 77 y bueno no están muy bien pero no super bien cross viene muy bien y sobre todo creo yo no sé si hoy subió porque sacaron el sbs de icono medio y tal vez se pegó hasta 50 mil pero ya empezó a bajar porque claro la gente está abriendo sobres y todo entonces pues ahí se baja pero bueno son 80 50 mil monedas que vendido con otras cosillas y más ahí vamos sumando ahí vamos sumando chicos eso ha sido todo muchachos no olviden que en la descripción del vídeo les dejo los nombres de los jugadores las medias los precios para que sea solamente ir comprar y ya está no olviden que también les dejo dos recomendaciones de canales que son muy chéveres por un lado es el de pollito jason que volvió a la vagancia no volvió a subir nada y toca jalarle las orejas entonces si pueden ir a los vídeos y decirle oiga parcero usted porque no sube vídeos mira que el call gamer tampoco sube usted tampoco sube entonces nadie subió no 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 hay que ir a jalarle las orejas entonces si ven algo que les guste sería súper bueno que le dejen un mensaje que se puedan suscribir que le dejen algún like muy bacán y por el otro lado tenemos el canal de son core games que él sí es muy muy juicioso ha subido muchas cosas así que también les recomiendo que vayan se suscriban miren los vídeos si les gusta algo pues súper bacano y por este pechito pues nada yo creo que este cross merece su like el futuro estar merece su like y no nos fue mal esta noche y pues nada muchachos yo prometo mucho el hecho de que voy a intentar subir más cositas también este fin de semana jugué fútbol champions entonces voy a intentar jugar fútbol champions y streamear en youtube y tal vez intentar en streamear en otra plataforma estoy mirando si facebook gaming o me gustaría mucho el twitch pero no sé no sé me toca mirar a ver si el computador o más bien el internet me da porque el computador estoy seguro que sí para poder estrear y pues nada chicos no olviden que si no se han suscrito o no le han dado like al vídeo o no han dejado un comentario y lo pueden hacer eso sería genial es un gran apoyo para mí si vas a suscribir no olviden activar la campanita de notificaciones y si ya se suscribieron activa la campanita pues hay que activar porque les va a avisar cada vez que subamos vídeo cada vez que iniciamos un directo porque últimamente pues la idea es hacer directos entonces pues nada chicos muchísimas gracias por estar acá realmente le agradezco a todos los que están los que se han suscrito somos una familia grandecita ya y de corazón les agradezco totalmente por ahora me despido no olviden que soy andrés de golgamer y nos veremos en una próxima ocasión chao 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 chao